Adjetivo, fast, tiene una sílaba nada más, ¿vale? Pues para hacer el comparativo se le pone er al final. Por ejemplo, I am faster. Y el dan siempre se pone, y se puede traducir como la palabra que. Dan Usain Bolt. Soy más rápido que Usain Bolt, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Ahora, cuando el verbo tiene, digo, el adjetivo tiene dos sílabas o más, se pone more. She is, yulema. Is, more. Intelligent. Dan, Dan Huck. ¿Que quién? Einstein. Yulema más inteligente que Einstein. Tiene la posibilidad de serlo. Ahora, dice que si el adjetivo termina en vocal más consonante, se dobla la consonante. Por ejemplo, De Nilo, river, is bigger, big, vocal, consonante, se dobla. Bigger, dan, duero. El río Nilo es más grande que el duero. Otro ejemplo. Más rápido. Strong. Por ejemplo. Superman. Superman. Is stronger than Batman. ¿Ok? ¿Is it true or no? Superman es más fuerte que Batman. ¿No? Eso es cierto. Ahora, Batman es más rico que Superman. Batman es más rico que Superman. Spider-Man. Is. Ojo cuidado. Nueva regla. Cuando termina en Y. Y. Se cambia la Y por el latín S. Se pone R al final. Spider-Man is funnier than Batman. Spider-Man es más divertido que Batman. ¿Sí o no? Sí. Cuenta más si este y ese. Mientras estás peleando con los maloteles, cuenta historia y nos desconcentra. Y Batman se pone en torcerio. Spider-Man es más divertido que Batman. Spider-Man. Spider-Man ¡M sodio! Spider-Man que tenga más de una sílaba. ¿Sabes? Un adjetivo. Spider-Man tiene dos. Uno que tenga tres. Spider-Man. Klipo del Baby. Spider-Man a bed is more comfortable Dan a table. Depende para qué, ¿no? Pero para dormir una cama es más cómoda que una mesa. Tienes que buscar lo que es común a todos, fíjate. ¿Lo ve o no? Yo soy, tú eres, él es. Va, el sujeto. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Frightening. Frightening es asustar. Frightening es asustar. Que da miedo, vamos. Mira, dilema. Luego, si el verbo, si el adjetivo tiene una sílaba, se añade er. Mírame. Y si tienen dos o más, se pone more delante. Si termina en vocal consonante, se dobla la consonante. Bigger, stronger es normal, se le añade er. Richer es normal, se le añade er. Frightening, cuando termina en y, se cambia la y por y latina. ¿Vale? Y aquí, que tiene más de dos sílabas, se pone more. Luego lleva dan siempre. Dan, 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 dan. Y luego, ¿con qué lo comparas? Yo, con Usain Bolt, y Ulema, con Einstein, Nilo, con el Duero. Lo veo, ¿no? ¿Seguro?